¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Falta un minuto... ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Oni! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué vas a hacer, Juan? Te vas a ir solo A la voz, hermanos ¿Hacemos uno y uno? ¿Hacemos uno y uno? ¿O no juegas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Eh! 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 ¡Tiempo! Elegí ¿A dónde voy? no sé cómo salieron el carbón ahí voy yo el carbón listo? ahí te voy allá claro, bueno ah, pero no, que te lo salgo ¿cómo es la mandula?